Danubio va hacia el arco de la Amsterdam en el centenario buscando el primero, está 0 a 0 con San Lorenzo, van 10 minutos del primer tiempo. Provincia Seguros, la tranquilidad de tener todo asegurado. Desurda el remate del número 6 Sosa, se debate en el fondo el ciclón, retrocedió más a San Lorenzo. Y ahora le va a costar salir, Villalba pierde, recupera rápido el equipo de Leonardo Ramos, pelota vía aérea, ahí va Castro con Fornaroli, saca la Caruso, saca la Caruso, giró el oriental, tiró, gol de Danubio, gol de Danubio, gol de Danubio, gol de Danubio. A los 10 minutos del primer tiempo, y no la sacó San Lorenzo, y no la sacó San Lorenzo y Matías Castro. Se hizo el espacio, no había mucho, pero se buscó la posibilidad y la encontró. Eso sí, lo dejaron girar dentro del área penal y sacó un remate que no fue muy violento, pero me parece que Torrico no la esperaba. Y si Torrico no la pudo sacar, problemas hay para San Lorenzo. Y son graves ya, 10 minutos del primer tiempo, se levanta la gente de Danubio en el centenario, arriba el equipo uruguayo. Danubio 1, San Lorenzo 0 a los 10 minutos del primer tiempo, Castro. Mercer ordenaba, Hortigosa gestionaba, Villalba desbordaba, pero como es habitual en los últimos compromisos de San Lorenzo Almagro, muchísimas desatenciones se generan en la última línea del ciclón. En este caso fue el delantero Matías Castro, rodeado de tres hombres de San Lorenzo Almagro. Lo miraba Catalán, Mauro Ceto y también el número 6, Matías Caruso. La pudo tocar con la punta de su botín derecho, la pelota se desvía en un hombre de San Lorenzo Almagro. Desconcentra de alguna manera el arquero Sebastián Torrico y genera que el marcador se coloque 1 a 0 a favor del conjunto uruguayo, que hasta aquí no había hecho los méritos suficientes para merecer la ventaja. 40 minutos, pero va y va y Hortigosa cruza y lo tiene en Samarriar desde atrás, no lo puede, sale Tornaccion y... ¡Rebote Barion! ¡Entró! ¡Entró! ¡Entró a los 40! ¡Gol! ¡Matos, Matos, 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 Matos! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡De Mauro Matos! ¡Piensa con la cabeza, juega con la cabeza, ejecuta con la pierna, Matos! ¡A los 40 minutos! ¡Se quiebra la resistencia de Danubio! ¡Nihtor Nacioli pudo esta vez rebote varios! ¡Varios, pero varios en serio! Los zagueros que querían sacarla y no podían, y hasta que finalmente aparece el goleador, Mauro Matos, en el arco de la Ámsterdam, a los 40 minutos del segundo tiempo... ¡Descreta el empate para San Lorenzo! ¡Ahora, Danubio 1, San Lorenzo 1, Matos! Y finalmente, de tanto ir, consigue su premio San Lorenzo Almagro. Quizás había generado alguna que otra situación peligrosa cerca del arco local, pero no afinaba la puntería como para conseguir la igualdad. Pero apareció el hombre, el que siempre está, el que aparece en los momentos más oportunos, cuando más lo necesita el equipo del Patón Bausa, como en su momento en la Copa Libertadores de América, como en aquella semifinal del Mundial de Clubes en Marruecos. Hablo del 26, de Mauro Matos, con un tiro bajo, luego de varios rebotes, conseguir la igualdad para San Lorenzo Almagro. 42 del segundo tiempo, hay tiro desde la quina, desde el cuarto de círculo derecho, es para San Lorenzo. Buena jugada a Isla de Raza, ahora también para perros de mordida pequeñas. ¡Cabezazo! ¡De San Lorenzo! ¡De San Lorenzo! ¡De San Lorenzo! ¡De Cheto! ¡De Cheto! ¡De Cheto! ¡De Cheto! ¡De Cheto! ¡En unos minutos! ¡Desde el tiro de la quina! ¡Mira mucho Danubio! ¡Se cansan los ojos de los hinchas de Danubio! ¡No lo pueden creer! ¡Se cierran los ojos de los hinchas de Danubio! ¡Y los de San Lorenzo festejan! ¡Bendito el juego del fútbol! ¡Bendito! ¡En un minuto calentamos el ambiente! ¡En un minuto! ¡De la tristeza a la felicidad! ¡En un minuto! ¡De la derrota a la victoria! ¡A los 42 minutos del segundo tiempo! ¡Atropellada! ¡Y de cabeza hay que usar el marote! ¡San Lorenzo! ¡Cheto de cabeza lo fusiló a Tarnaccioli! ¡La puso lejos contra el caño izquierdo! ¡Arriba San Lorenzo el mantel video! ¡San Lorenzo 2! ¡Danubio 1! Y las cosas del fútbol, cuando parecí impensado que San Lorenzo pueda dar vuelta a esta historia porque evidentemente había carecido de profundidad casi todo el partido a excepción de los últimos 10 minutos primero fue un disparo de Franco Musis luego una aparición mano a mano de Sebastián Blanco cuyo disparo se fue por la línea del córner pero apareció a los 40 minutos el hombre señalado para convertir en San Lorenzo como Mauro Matos y hasta ese momento, a los 40 minutos del complemento era un buen resultado para San Lorenzo Almagro pero insistió una vez más el ciclón, fue en busca de la hazaña centro y cabezazo, ¿saben de quién? de Mauro Ceto que en definitiva no había cumplido una muy buena labor esta noche para darle una victoria impensada al conjunto del Patón Bausa y ahora la tiene siempre San Lorenzo y en campo rival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!